Cuando tú te hayas ido, te hayas ido, cuando tú te hayas ido, con mi dolor sola, en boca de este río, pedazas unes horas, cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. En la penumbra amarga, de una pequeña alcoba, donde a una tibia tarde, te acariciaba toda, te buscaré en mis brazos, te besaré en mi boca, y aspiraré en el aire. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. En la penumbra amarga, de una pequeña alcoba, donde a una tibia tarde, te acariciaba toda, 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 en el aire, como un olor a arroz. Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras. ¡Gracias! ¡Gracias, muchas gracias!